¡Suscríbete al canal! Bueno, como sabéis es una marca que yo aún no había probado, nunca os había sacado ningún producto de Benefit y la verdad es que tenía muchas ganas de probar algo de Benefit. Entonces, en octubre más o menos, en la revista Glamour vi este anuncio, que era para hacer una suscripción por un año a la revista Glamour y de regalo enviaban este set de maquillaje de Benefit. El importe, 22€. Así que lo vi, me pareció que estaba realmente bien porque, bueno, al final yo suelo comprar muy a menudo la revista Glamour y por 22€ tener la suscripción mensual. Y además, un kit de maquillaje de Benefit me pareció que estaba muy muy bien, porque el kit, según dice aquí, está valorado en más de 85€. Y bueno, entonces decidí suscribirme y me han llegado hoy los regalitos. Me ha tardado bastante. La chica cuando me suscribí me dijo que me tardaría un mes más o menos, pero hace 15 días tuve que volver a llamar porque había pasado hoy un mes y no me habían llegado los regalos. Entonces volví a llamar, ella me dijo que me lo enviaban de nuevo y hoy por la tarde justo lo he recibido. Entonces, bueno, os tengo que decir que la paleta que me han enviado no es la paleta que aparece en la revista. Vale, la paleta que aparece en la revista es la Pring Princess o algo así, pero no es esta paleta la que me han enviado. Esto ya lo sabía, ¿eh? Esto me lo dijo la chica el día que llamé para suscribirme. Me dijo que se les habían agotado las existencias de esta paleta, entonces que me mandaban otra. Y bueno, yo la verdad es que no me esperaba, hombre, pues digo, pues sí, una paleta, pues bien, pero no me esperaba lo que me ha llegado para nada. Bueno, antes de enseñaros lo que me ha llegado, voy a darle un poco de intriga a la cosa. Os voy a enseñar lo que llevo en las uñas. Llevo este esmalte, bueno, son dos. El que llevo en todas las uñas es este, es de Deli Plus y es el número 79, ¿vale? Si podéis ver algo, que no lo sé. Ahí, ¿vale? Y luego, en el dedo anular, como siempre, ya sabéis que suelo ponérmelo un poco diferente y vistas las fechas, las navidades y todo eso, como me encanta la brillantina, pues bueno, me he puesto este esmalte, que es el número 72, Time for Romance, no sé si lo veréis ahí. Espero que sí. Bueno, pues es este esmalte, que como veis queda así. Y bueno, la verdad es que es una combinación que me gusta mucho, estos dos esmaltes. Así que si tenéis alguno de los dos, si tenéis la oportunidad de adquirir el otro, yo os recomiendo que los apliquéis juntos porque quedan muy muy bonitos. A mí la verdad es que el efecto me gusta mucho. Este es un color muy elegante. Para ahora, para el otoño-invierno me parece muy bonito. Y bueno, este para darle un toque festivo a la manicura y así, pues me parece que está muy bien. Ya sabéis que estos valen un eurito y medio, que son muy baratitos. Y este la verdad es que no recuerdo cuánto me costó. Bueno, y en los labios llevo una de las cosillas que os voy a enseñar a continuación. Así que bueno, no os voy a entretener más y os voy a enseñar las cositas que me han mandado. Bueno, la primera cosita que me han mandado es lo que ya me he puesto en los labios. Bueno, os iba a decir lo que ya he estrenado, pero swatchear y así ya he swatcheado todo. Es este gloss, ¿vale? Ultrashine. De Benefit, porque es todo de Benefit. Y bueno, es un gloss que seguramente ya lo tendréis visto. El gloss es así. Y el tono es el Life on the A-List. Bueno, Life on the A-List. Supongo que se pronunciará. Ahí lo veis, y el tono es este, es un rosa chicle. Con destellitos. Y bueno, es el que llevo ahora, queda muy natural. ¿Vale? Y bueno, no es muy pegajoso, es un poco pegajoso, pero... Yo creo que es pegajoso porque es bastante fijo, o sea, dura bastante. Yo me he aplicado cuando me han llegado las cosas. Y bueno, he estado un par de horas con él y... Y sí, es pegajoso, pero aguanta bastante. Y bueno, me ha gustado bastante. Y bueno, pues eso, es de esta gama, de los Ultrashine. Y tiene 5,0 mililitros. Todos los productos me los han mandado en talla original, ¿eh? No son mini tallas ni nada por el estilo. Bueno, os he enseñado cómo queda. Igual os hago el swatch para que lo veáis. Bueno, os voy a enseñar el pincelito. El pincel es así. A ver si lo veis. ¿Vale? Es de pelitos y es muy cortito. La verdad es que el aplicador no es el mejor aplicador del mundo. Con lo caro que son estos productos. La verdad es que podían poner un aplicador mejor. Pero bueno, supongo que es para gustos. Y bueno, el gloss queda así. Ya veis que es muy natural. No es cubriente, no aporta mucho color. Simplemente brillo. Y bueno, me gusta bastante. Está bastante bien. Bueno, el siguiente producto de Benefit que me han mandado. Es muy conocido. Es uno de los best seller de Benefit. Y bueno, seguramente lo conoceréis todas. Todas lo tendréis. O si no, lo tendréis en vuestra wishlist. Porque es súper famoso. Es el Bene Tint. ¿Vale? Ya sabéis que es un tinte que se utiliza para mejillas y para labios. Y bueno, la cajita viene así. Trae 12,5 mililitros. ¿Vale? Y. Como sabéis, el formato que tiene el Bene Tint es este. Es como... El formato es como de una laca de uñas. Y bueno, como sabéis, es un producto líquido. Que el aplicador lo tiene así, ¿vale? Y bueno, os voy a hacer el swatch para que veáis. A ver si no la lío. Porque yo no soy muy... Soy un poco torpe. Bueno, pues esto es así. Es liquidito. Y esto lo vamos extendiendo. ¿Vale? Hasta lograr, pues, un color así... Son rosadito. ¿Vale? Queda muy natural. Ya veis que prácticamente no se nota. Hombre, luego... Para aumentar la intensidad y así, pues sería cuestión de aplicar un poco más. O lo que sea. Y bueno, ya os digo que sirve tanto para mejillas como para labios. Este producto en el stand vale unos 30 euros. Y bueno, yo la verdad es que... He tenido suerte encontrando esta promoción. Porque creo que está bastante bien para probar los productos de Benefit. Y bueno, ya os digo. El Bene Tint. Que aún no lo he probado ni en las mejillas ni en los labios. Únicamente lo he swatcheado. Porque ya os digo que me acaban de llegar las cosas. Hace nada. Y bueno, la última cosita que me han enviado. Que es lo que más me ha gustado. Porque es... Está genial. Ya os digo que la paleta que realmente iban a mandar se había agotado. Entonces me dijeron que me enviaban otra. Yo les pregunté a ver qué paleta era. Porque quería fisgar por internet. A ver cómo era y tal. O qué traía. Y me dijeron que no sabían el nombre. Entonces, bueno. Yo la verdad es que no esperaba tanto. Pero la paleta que me han mandado es esta. No sé si la tendréis vista. Bueno. Esto se saca así. Aquí viene... Pues eso. La portada. Igual que... Que en el... Que en la cajita. Aquí viene un espejo. Que como veis ya está lleno de dedos. Esto es un tríptico. Para... Con opciones de maquillaje con esta paleta. Y bueno. La paleta en sí es esta preciosidad. Que me encanta. Os voy a quitar el plastiquillo. Para que no veáis el reflejo. Mirad qué bonito. Bueno. Trae un montón de cosas como podéis ver. Lo único malo que trae el mismo gloss que me han mandado por separado. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es un color bastante bonito. O sea que seguramente los usaré. Bueno. Pues ya os digo. Viene. El gloss que me han mandado en el mismo tono. Es que encima no podían haberlo cambiado. No. Me he tenido que tocar el mismo tono. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Viene. A ver si lo puedo sacar. Una máscara de pestañas. Que es la. Badgal Lash. Que no la voy a abrir. Porque. Como ya sabéis. Tengo un montón de máscaras abiertas. Así que. No me apetece que se me echa a perder. Pero bueno. Os dejaré una imagen del gupillón que tiene. En la cajita de información. ¿Vale? Os dejaré un enlace. Para que pinchéis. Y os aparezca una imagen de Google. ¿Vale? Bueno. Pues es. Esta máscara. Luego viene. Este iluminador. Bueno. Es en mini talla. Es el iluminador. Girl Meets Pearl. Y es un iluminador que. Es. Como rosita. Si. Es un color rosa palo. O así. A ver. A ver. El color es así. Pero luego. Aplicado. Queda un brillito dorado. Bonísimo. Que no sé si lo vais a poder apreciar en cámara. Creo que ahí. Si lo podéis apreciar. Queda muy muy bonito. Es un brillito dorado. Muy muy sutil. No tiene ni. Partículas de glitter. Ni nada de eso. Queda muy natural. Y muy bonito. Yo creo que para el verano. Tiene que quedar precioso. Y bueno. Aparte de. Del iluminador. El gloss. Y el. Y la máscara de pestañas. Voy a sacar. El resto de las cosas. Para que no se me caigan. Vienen. Cuatro sombritas. Como veis aquí. Vale. Viene un cuarteto de sombras. Con su pincelito. Su esponjita. Maravillosa. Que traen todas las paletas. Y. Un. Creo que es un. Colorete. Vale. Con su brochita. Que es que por favor. Mirad. Que brochita más mona. Que yo cuando la he visto. Digo. No puede ser. Que. Que. Cosa más enana. Y que. Que bonita es. Mirad. Es que es enana. Es. Super mini. Hombre. Viene. Al tamaño de. Del. Colorete este. No. Pero. No sé. Me ha parecido muy mona. Muy cuca. Y bueno. Ya os digo. Las sombras son estas. Son unos tonos que a mi me gustan bastante. Porque son bastante neutros. Y bueno. Es lo que suelo utilizar yo a diario. Si que son más rosaditos. Moraditos. Grises. Pero bueno. Los. En los swatches. Quedan muy naturales. Y muy bonitos. Os los voy a enseñar. A ver. Os voy a ir diciendo los nombres. Que aparecen en el plástico. Vale. No sé si los podéis ver. Yo es que lo estoy leyendo al revés. Entonces. No lo puedo leer. Es bien. Bueno. El primero es. Pink Fancy. Vale. Que es esta. Es la primera. Y es un tono rosita palo. Así muy clarito. Para iluminar y tal. Muy claro. Vale. El segundo. Tono es. Icy Lilac. Vale. Y es este de aquí. Como veis es un tono un poquito más subidito que el anterior. Pero también es bastante clarito. Y es como un malva que tira un pelín a gris. Este que tenéis ahí. Vale. No os he dicho. Son todas las sombras satinadas. No os hay ninguna mate. Bueno. La tercera es la Post Amethyst. Es esta. Que ya es más oscurita. Vale. Y bueno. Esta para marcar la cuenca. Lo que sea. Me parece muy bonito. Ya veis que es un tono así moradito. Pero son muy naturales. Muy ligeras. No sé. Las veo que están bastante bien. Son bastante pigmentadas. O sea que. Muy contenta. Y la última. Es la. Precious Pewter. Vale. Que es esta de aquí. Y. Es la más oscura de todas. Yo creo que estáis viendo todos los colores igual. No sé. Yo los veo igual. Es la más oscura de todas. Vale. Y bueno. Esta para marcar profundidad. O lo que sea. Es un gris. Es esta de aquí. Y es un gris. Y bueno. Muy chulas. Y luego por último. Lo último que trae la paletita. Es este. Colorete. Que como veis. Está dividido en cuatro partes. Dos son rositas. Y dos como doraditas. Entonces. Os voy a enseñar el swatch. Me voy a limpiar las manos. Porque si no. Se me va a hacer aquí un mejunje. Del copón. Y bueno. El color del. Uy perdón. El color del colorete es este. Es un color rosita con destellitos dorados. Me recuerda un poco al. Al ciento. Ciento. Siete es. El ciento. El colorete este tan famoso de Kiko. Creo que sí. Me recuerda un poquito a ese. Y es este tono de aquí. Vale. Un color así. Naranja. Coral. Con destellos dorados. Muy bonito. Bueno. Es muy muy bonita. Me ha gustado muchísimo. Todo lo que trae me parece que está muy bien. Que le voy a poder sacar muchísimo partido. La pena. Pues eso. Que me han mandado el gloss repetido. Pero bueno. Que se le va a hacer. Cuando acabe uno. Ya empezaré con el otro. Y bueno. Que os recomiendo que aprovechéis este tipo de suscripciones. Pues por ejemplo. Este mes. Creo que. Regalaban. Productos de Medicaid. Y bueno. Todos los meses van cambiando. Y si os atrae la marca. O lo que sea. Pues os recomiendo que os suscribáis. Porque al final. Pagáis un precio muy pequeño. Tanto por la revista. Como por el regalo. O sea que. Os sale bastante económico. Y bueno. Si cogéis una. Si pilláis una marca. Como Benefit. Que está súper bien. Pues. Pues genial. Porque yo es una marca. Que no había probado. Y si no hubiera sido de esta manera. No la. Yo creo que. Hubiera tardado muchísimo. Hasta que pudiera probar algo de Benefit. Porque. Ojo. Pues 30 euros. Por el Benetit. Me parece una pasada. Que queréis que os diga. La paleta esta. Creo que vale. 37 euros. Pues bueno. No está mal. Escarilla. Pero. No me parece tan cara. Como el Benetit. Que vale 30 euros. Al final aquí. Por 37 euros. Tienes 4 sombras. Una más cara. Un gloss. Y. Un colorete. Y un iluminador. O sea que está muy bien. Pero bueno. El Benetit ya os digo. Me parece bastante caro. Y de esta manera. He podido probarlo. Y os contaré. Como me van las cositas. Si las utilizo. Si no las utilizo. Que tal me van. Os haré seguramente. Un. Un look. Con la paletita. Y nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo en la cajita de información. Todos los links. Al Facebook. Al blog. Al Twitter. Al Fonspring. Y yo creo que nada más. Porque no tengo más cosas. De momento. Y nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Dadle a me gusta. Deditos arriba. Y suscribíos al canal. Que lo tenéis aquí arriba justo. Y nada. Que seguiré con los looks de Navidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.